El viernes 28 de febrero el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, inauguró la nueva infraestructura de la institución educativa número 10409 del centro poblado de Sarabamba en la provincia de Chota. El presupuesto invertido en la construcción e implementación de la moderna infraestructura es de 1.332.300 nuevos soles. Se ha efectuado la construcción de un muro de contención, gradas, rampas, instalación de malla de seguridad y drenaje pluvial. El día de hoy es un día histórico para nuestro centro poblado de Sarabamba. Gracias a esta nueva infraestructura que usted va a inaugurar el día de hoy, siéntase seguro que acá Sarabamba siempre lo llevará en su corazón y siempre lo agradecerá al señor presidente. Estimados compañeros, me alegra que este centro poblado inicie las clases en un nuevo espacio, adecuado, bonito para nuestros niños. Entonces, hoy que entregamos esta obra, le queremos decir al director, le queremos decir a la APAPA, al comité gestor, que esta es la conquista de su derecho, que este es el logro de tantos años. Compañeros, ustedes nos apoyaron y hoy venimos a decirles, esto es lo que le podemos entregar. Aquí les entregamos la obra por la cual han luchado. Este es un derecho de ustedes. Entonces, nosotros solo somos los que estamos obligados a hacer este proyecto con el recurso de todos los peruanos y su gobierno regional. El día de hoy ha sido la inauguración de cinco aulas de educación primaria y también de compartimientos de las computadoras. Hay salón de actos y también de cocinería general. La obra viene casi para unos cinco años anterior, pero gracias a las atribuciones, de las colaboraciones y del apoyo de las autoridades de Chota y de Cajamarca, se hizo realidad para esta época. Para este año hay más de 220 alumnos. Yo quiero agradecer infinitamente nuevamente al profesor, presidente regional, que buenamente ha venido acá a Sarabamba. Yo los felicito desde acá y que siga apoyándonos a nivel de nuestro Cajamarca. Gracias. Gracias.